Pues nada, pues esperamos. Así se ha expresado Gonzalo Miró sobre su relación con Maribel Medina Beitia, la ex de Iker Casillas. Luego os mostramos el resto de la entrevista. Queríamos avanzaros parte de sus declaraciones. En este sumario van más temas, así que atentos. Hablamos mucho de la salud de la duquesa de Alba, pero ¿cuánto tiempo hace que no vemos a Alfonso X? El marido de Doña Cayetana ha disfrutado solo de una tarde de cine y claro, muchos han aprovechado para preguntarle eso. Por su esposa. Ya sabéis que el viernes operaron a José María Manzanares, así que hoy hemos hablado y hemos llamado con alguien muy cercano al torero para interesarnos por su estado. Caritina Goyanes tiene claro, ya está haciendo cuentas para darle un hermano a su hijo Pedro. Cuando ya pensábamos que las cuentas de Lolita ya estaban claras, ahora resulta que el capítulo sobre sus deudas podría no estar cerrado del todo. Todo volverá a su ser, como dice la madre de Rafa Camino, y nosotros luego volveremos a hablar del torero. Antes me gustaría que echaseis un vistazo a la casa de al lado. ¿Os gustó el primer capítulo de ayer? Pues hoy las intrigas continúan. Y aquí sí que todo es lo que parece. Mucha celebración. Nuestros deportistas siguen de celebraciones y si no, que se lo digan al flamante campeón del mundo de motos en la categoría de 125 Nico Terol, que acaba de recibir este cálido homenaje en su pueblo natal, Alcoy. Y también ha recibido multitud de felicitaciones por su cumpleaños el portero del Manchester United, David Egea. Que Justin Bieber es un chico muy espabilado para la edad que tiene, está claro, pero no tanto como para asumir la paternidad que se le atribuye. El cantante se someterá a las pruebas necesarias para zanjar el tema. Entre tanto, hoy nos adelanta la Navidad. Culpable. Ese es el veredicto que ha recibido el médico de Michael Jackson. La reacción de la familia del rey del pop no se ha hecho esperar después de meses pendientes de cómo la justicia americana iba a dar por terminada esta pesadilla. Vamos con una de nuestras grandes intérpretes. Es ese tipo de artista que convierte una entrevista en una charla de la que siempre aprendemos algo. En este caso nos ha transmitido positividad, optimismo y nos ha demostrado Luz Casal lo generosa que es. Y lo mejor para superar un bache emocional es salir a comer con la familia. Es lo que ha debido pensar Tamara Falcó, que salió a comer con su padre. Por cierto, ambos, por casualidades de la vida, están pasando un momento complicado a nivel sentimental. Así que todo acompaña y si encima hay mesa y mantel por medio, mejor. Pues ya lo sabéis, se acerca cada vez más el final de la dura batalla judicial que enfrentan a Rafa Camino y Natalia Álvarez. Ellos los dos lo han pasado muy mal y algo que es extensible también a sus familias. La madre del torero, María Ángeles Sanz, nos ha comentado que está deseando que todo esto acabe. Ante cientos preguntas, Gonzalo Miró opta por el humor. Hace muy bien. Todo el mundo quiere saber si es cierto que existe una relación sentimental entre él y la exnovia de Iker Casillas. Y él cuando se le pregunta, pues nada, habla de lo que tiene en la nevera. Vamos, que sale por peteneras. Lógico que de momento no quiere contar nada. Pues al tiempo, ya nos iremos enterando. Al fin y al cabo, lo normal es que las personas se enamoren, se emparejen. Y si no, que se lo digan a Shakira. Ella es la próxima estrella del Boulevard de la Fama. Ahí lo veis. No es la primera latina, afortunadamente, ni será la última. Y ahora, ¿qué lo pienso? Cuando ella despeje y vea ahí la estrella, ¿estará a su lado su otra estrella? ¿Su sol, que es Piqué? Bueno, pues con esta nueva estrella latina del Boulevard de la Fama nos despedimos. Ya sabéis que mañana volveremos, como siempre, 14 horas, 28 minutos, en la 1 de Televisión Española. Con mucho más corazón. Chao.